De noticias, el noticiero de la gente. En TvC a primera hora, de lo que pasa en el Estado, en Venezuela y el mundo. Seguimos compartiendo con ustedes el programa del día de hoy. Recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia de Luz de Sabián Ernesto a partir de las 7 hasta las 8 y 30. Hoy tenemos invitados, la gente que trabaja, la gente que está siempre metida coordinando a la sociedad y por supuesto a las comunidades. Hoy vamos a tener a Migdalia Barreto, ella es vocera, administración y finanza, ¿verdad? Y nuestra amiga también, que ella es Luisa de la Rosa, vocera de Controlería Social. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. Migdalia, tú que tienes ese control de la finanza y tienes todo eso. Bueno, la administración, pero bueno, es una trabajadora social, es impulsa las cosas. Porque los Chaimas es una comunidad muy bonita, ¿no? Aunque se ha ido mucha gente, entonces hay casas solas por ahí, hay casas solas. Pero yo desde que llegué aquí es como nada. Y los Chaimas eran... El año han mantenido. Pero bueno, hablando de eso, hablando de todos los problemas que existen, ¿Cómo están los Chaimas? Porque sé que el agua es un problemón. Cuéntame, ¿cómo sientes tú dentro del Consejo Agua Comunal y cómo le das lectura a la situación de los Chaimas? Bueno, primeramente quiero dar gracias a Telesol una vez más por permitirme dirigirme a la comunidad y al pueblo en general, porque todos ven Telesol. Este, realmente la situación del agua, ahorita, podemos decir que está... Porque todas las casas, la mayoría de las familias, tenemos bombas. Bombas. Más sin embargo, hay días que... Pero sin bombas, no. Yo que vivo cerca, porque lo arbudo es que tenés, en la noche que suelten el agua, hasta las 5 de la mañana. Sí, este, pero hay días que viene el agua fuerte, pues, como ayer, antier. Pero gracias a Dios que, bueno, la gente ha podido comprar sus bombas y podemos sorbendar, pero realmente que se haya sorbentado la situación, porque si tú más nos recuerdas, nosotros tomamos la perimetral en una oportunidad donde hicimos una toma allí que hasta que nos llegó, como dice uno el dueño del circo, no nos quitamos de allí, y de allí comenzó a subsanar un poquito lo del agua. Pero realmente siempre he tenido problemas. Pero bueno, gracias a Dios, cada quien tiene su bomba, el que tiene. Y está. Eso es la situación del agua. En cuanto a las demás situaciones de la comunidad, realmente creemos que estamos tranquilos, pues, con respecto a otras comunidades. La situación de ahorita es que las alcantarillas están bien dañadas. Yo estuve en donde el secretario general de gobierno, Johnny Patiño, ha sido también muy dado a esta situación, y me enviaron para lo que puede ser que no recuerdo el nombre ahorita de lo que era la antigua Obras Públicas. Y ellos quedaron en venir. Más, sin embargo, me dijo Benito López, que él es el miembro del SAMAT en la alcaldía, que fue donde Jonathan Márquez, que parece que a través de esa institución, ellos gestionan más rápido. ¿Por qué queremos esto? Que se haga realidad el arreglo de alcantarillas, porque para los CHEMA hay una línea muy buena, Brasil Terminal. ¿Verdad? Ha sido una bendición de Dios para nosotros, porque parece ser que además línea no quieren nada con los CHEMA. No sé por qué, porque fueron muy bien tratados. Sí, pero antes, yo recuerdo, estaban los azulitos. A ver, antes estaba Nueva Cali. No, pero yo, de la edad cuando yo llegué, estaban los titanes. Los titanes. Estaba uno que lo llaman Pura Pinta. Ajá. No, y estaba esa línea también en Nueva Cali, que era San Luis Terminal, todo eso. Bueno, ahorita solamente está Brasil Terminal. Dios gracias que el presidente de esa línea, hicimos una buena línea, Nelson Villarruel, y ha sido bien dado con nosotros. Pero queremos que para que las líneas hagan recorrido dentro de la comunidad, se arreglen las alcantarillas. Por eso es nuestro acuro, podemos hablarlo en ese término, de que arreglen las alcantarillas. No es mucho. Hace poco un carro cayó en una de las alcantarillas. Gracias a Dios no se dañó mucho. Pero yo espero y espero que para la próxima semana estén montados en el arreglo de las alcantarillas para hacer posible que la línea Brasil Terminal haga su recorrido dentro de la comunidad. Ahora hay otra cosa interesante también que he visto y que me envían fotos. Es un terreno que está allí, creo que con el liceo, ¿no? Moesto Silva. Moesto Silva. ¿Qué pasó con ese terreno? ¿Algo está pasando? ¿Ustedes tienen alguna información de eso? Bueno, una vez hicimos un oficio y se lo llevamos a la directora Erika, el apellido no me recuerdo ahorita, es la misma directora que está para hacer un proyecto y llevarlo al Ministerio de Deporte para hacer ahí un estadio como el que está en el Brasil. Pero eso quedó así. De verdad no se volvió a retomar. Pero pienso que debemos nuevamente, porque allí debe haber un estadio. Sí, pero levantaron la pared que se cayó. No, no, no. La pared que se cayó, para la fecha, no se ha hecho nada por eso. Yo recuerdo que se acersonaron, algunos de los estados, se mandaron a echar el barrio de Navajo porque ya estaban las culturas bastante dañadas. Pero a la final, hasta el momento, no han logrado solventar ese problema. Sí, pero vean que está hablando ahí, y el micrófono tiene que agárrenlo, y creo que agárrenlo. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, lastimosamente hasta la fecha no se ha logrado subsanar ese problema, pero sé que la directora ha estado haciendo las diligencias pertinentes para darle solución a esa problemática, que ha sido también un problema en cuanto a nivel de seguridad, pues, están las instalaciones prácticamente desprotegidas, los mismos estudiantes, de igual manera están desprotegidos. Y bueno, este, eso es lo que, hasta donde sé, la directora ha hecho su diligencia con respecto a ese tema, pues. Pero está ahí, está ahí. Bueno, ve, no, más sin embargo, ese terreno, ese terreno, está el terreno así de esa manera, porque el señor Chiquirrace, ¿ven las denas abiertas? Llevó los, ¿cómo está ahí? El material, no, sí, el material, y hizo eso. Por eso que eso está allí. Inclusive le pedimos a Chiqui, en una oportunidad, que yo fui allá a Naviarca, para ver si había la posibilidad de que él nos pudiera ayudar a hacer eso. O sea, el estadio, a ver que él podía ayudarnos. Pero bueno, hasta ahí, no hemos conversado más respecto a esa situación. pero creo que llegó el momento de que hagamos algo por ese terreno. Ok. Migdalia, me gustaría, o nuestra amiga también, Luisa, cualquiera puede responder en este sentido. También hay un problema de agua, de desbordamiento de agua servida. No sé si hay una partecita por ahí, creo que por el Centro Comercial Cariaco. No sé si es por ahí o sea. Sí, la canal, la canal está... No, esos son fuertes olores, porque mis hijos estudian allí en la institución, en el Modesto Silva, en el Modesto Silva, y los olores son tan fuertes que de verdad que molestan, molestan al respirar. Se siente todo ese, el metano, todos esos olores fuertes. se está metiendo en toda la comunidad de Los Chaimas también, en las casas que están más cercanas, más cercanas al caño. Y bueno, todo ese sector está, digamos, con unos olores... ¿Pero esa agua de dónde viene? Esa es donde viene toda la... ¿Desde la playa? No, eso cae en la playa. ¿Quién alimenta eso? Porque ese canal es para aguas servidas, es para lluvias. Para lluvias. Porque las aguas servidas vienen por otro canal. No sabemos de verdad. Bueno, hay una reunión con la gente de la escuela del liceo, ese privado que está allí, y me fueron a buscar a mí, precisamente, para ver qué podemos... para ver qué podemos hacer con respecto a eso. Pero hasta ahora no me han llamado más, no sé en qué quedó, pero ese es un... uno de los... también de los puntos agravantes de la comunidad que debemos tratar de resolver. Aproveché un llamado al director o la directora del colegio para ver si hacemos un... un... mancomunadamente el grupo de la comunidad más ello para tratar de resolver pronto esa situación. Estoy conversando con nuestras amigas de los Chaimas, Vigdalia Barreto y Luisa de la Rosa. Recientemente se hicieron una consulta, ¿no? Se hizo una consulta. Yo lo que puedo opinar en este sentido es... que no se le dio publicidad. No sé, yo me enteré también como el sábado, el viernes, no sé si no, entre ellos mismos hicieron... ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los proyectos que tienen ustedes en esta ciudad? Bueno, fíjate. De prioridad. Y que volga, ¿no? O todavía no saben nada. No, fíjate, fíjate. Este, realmente hubo un consejo comunal que lo preside la señora Kelly de los apartamentos Chaimas que ella... Bueno, la meta fue recuperar el barrio adentro que de verdad a nosotros nos serviría de más... Bueno, sería para nosotros un mini hospital porque antes... ¿Está cerrado eso? Eso está cerrado. Ah, vale. ¿Cómo dar un trigo? Uy, ¿qué mensaje el servicio tenían ahí, no? No, en servicio. Estaban cubanos, yo creo que... No, estábamos cubanos y venían en el solano. Pero para que no lo instala tenemos que ver quiénes van a estar porque yo llevé allí un... un aparato de... ¿Cómo? Tensiómetro. De tensiómetro y creo que no había llegado a la casa cuando se lo robaron. Yo... Yo presumo que era el muchacho que estaba en la vigilancia. De verdad, pero dejamos eso así. Porque el problema es que en la comunidad los demás compañeros de los consejos comunales no entienden que Migdalia Barreto es un líder social, soy trabajador social. ¿Te ven como un partido político? Me ven como un partido de acción democrática, ¿verdad? De quien siempre he pertenecido con mucho orgullo, de verdad, y no lo ven para buscar la... arreglar pues la situación común de la comunidad. Ellos pusieron eso y ahí nadie fue a votar. Imagínate. Fue a votar muy contado las personas. Primero, nos hicieron una reunión en la comunidad para informar que se iban a las elecciones, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro objetivo y la gente nos fue a votar. Pero aquí tengo la comunicación precisamente de William Menezes, que es el presidente de... 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 hacia dónde tenemos que llegar para recuperar ese... ese... margarito. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Ojalá que sea así. Ahora voy a preguntarle a... amiga Luisa de la Rosa, acá el micrófono, Luisa. Este... ¿Va a haber elecciones? Sí. ¿Interna de usted del Consejo Comunal de los Chaymay? Sí, las casas. Porque está en apartamento y están las casas. Sí, bueno, tenemos pautado que para el 7 de junio convocar a las elecciones. Dios mediante este próximo martes vamos a realizar una asamblea de ciudadanos, una asamblea de ciudadanos para que la comunidad se aboque y se haga partícipe de... 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 de esta... de estas elecciones, pues. Que el que quiera quiera participar, bueno, los invito a que sea parte de la comunidad y de las soluciones que se pudieran... ¿Cuándo es este domingo? ¿Cuándo es? No, este próximo martes vamos a convocar a una asamblea de ciudadanos para... eh... eh... solucionar el problema, bueno, para... eh... informar, informar todas las situaciones que están que están en la comunidad y, eh... pautar también las elecciones, pues. Eso es lo que queremos este martes, básicamente. Entonces, eh... para este martes se va a organizar, se va a saber eso. Ahora, Magdalena, ¿no tiene problema ustedes de agua servida? ¿Se nos están tapadas las cloacas, como se dijo? Bueno, no, ahí en los Chaymas, realmente eso también se solventó, pues. De qué manera cada, cada familia lo, lo, lo fue solventando, arreglando, pero, gracias a Dios, hay no problema eso. A un lado, a lo de las elecciones, quería realmente invitar para el día martes, a las siete de la noche, ahí en el estacionamiento de la calle 3, que es nuestro, nuestro salón de, de, de reuniones, para que se aboquen, ¿verdad? Se va a invitar convocatoria casa por casa, para que se aboquen a esa reunión, en vista de que allí vamos a llevar las planillas de postulación, con los nombres de cuáles son las vocerías que vamos a pilar, para que el que quiera bien, unirse pues, a esta lucha, lo haga de amor y de corazón, de verdad, seguiremos seguir manteniendo nuestra organización, como hasta la fecha que ha estado ya, ya son más de 50, 50 y pico de años la organización como tal, y gracias a los que estaban, que ya murieron, y fueron, como un Pedro Sánchez, un Hernán Subero, un Héctor Subero, toda esa gente, fueron la lucha principal de la organización, y logramos lo que tenemos hasta ahora, gracias a ellos, que siempre nos acompañen, y bueno, y estén allí, detrás de nosotros, en esta lucha, donde, de donde ellos estén. Claro, claro, bueno, Luisa, algo que agregar, Luisa de la Rosa, agarra ese micrófono, yo, me olvide ese micrófono, la mano, tiene miedo, tiene miedo, bueno, algo que agregar, solamente darle gracias a ustedes, por esta invitación, y para, este, poder llevarles la información a la comunidad, de lo que tenemos, la, o sea, la intención de nosotros, es hacer que ustedes hagan, sean parte de la comunidad, se integren, y nos ayuden a buscar las soluciones, que es, de los problemas que se están presentando dentro de la comunidad. Qué bueno, qué bueno, bueno, y también, Dario, pues, gracias de verdad, por haber estado con nosotros, siempre una luchadora, cuéntanos, ¿vas a optar a algún cargo hoy? Dime, dime. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si yo, con mucha dignidad, con mi frente en alta, puedo decir, que voy a aspirar nuevamente, y todo el que quiera aspirar, que lo haga, pero de corazón, y con ganas de mantener, la, la, a la organización, como la tenemos, porque el Consejo Comunal actual, unos se fueron, no están aquí en Venezuela, muy buenos, y otros están, pero yo no sé si es que le da sugerencia, por lo tanto, les, les pido, les sugiero, a aquel que tenga pensado aspirar, que lo haga de corazón, y por nuestra comunidad. Gracias, hermano. Yo, no iba a tocar este tema, porque este es un tema, de comunidades, y eso, pero ella abrió, y me dio una, ella es ADECA, no sabía que era ADECA, que era, pero de ADECA, ¿de dónde? No, no entiendo, ¿de cuál? Porque, a mí me dio pena, a mí me dio pena, lo que dijo este señor, Bernabé Gutiérrez ayer, Dios mío, ¿de cuál eres tú? Bueno, ¿de la acción democrática, de dónde? Bueno, de verdad que, mis padres, también fueron ADECO, Padrito Sánchez, un luchador también social, y él iba a buscarme para cualquiera actividad que le iba a hacer, ¿no? Y él me decía, sobrina, te vas, tienes que ir con nosotros, cuando acción democrática, de un calo Andrés Pérez, que os haga, volviera para tomar bastante leche, comer bastante arroz. Oye, pero es que Bernabé Gutiérrez, ¿quiere hablar como Carlos Andrés Pérez? No, eso no le luce, que se olvide que aquí no nace otro como él, como Carlos Andrés. Bueno, y entonces, este, bueno, mis amores. Pero tú no militas, eso está, no, todavía soy, sí, militante de acción democrática. Sí, pero no activada, así como él, no, 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 porque ya no, ya no está el mismo grupo que realmente quiere acción democrática, dominar, sino oportunistas. Oportunistas. Bueno, muchas gracias Vitalia, muchas gracias Luisa, por haber compartido con nosotros el programa del día de hoy. Cualquier cosa, te llamo a mi teléfono, para enviarte el equipo, o tú puedas venir a otra oportunidad. Así que muchísimas gracias. Vamos a ir a comerciales, regresamos en breve con mucho más, al noticiero de la gente, de noticias. De noticias, el noticiero de la gente. Entérese a primera hora, de lo que pasa en el estado, en Venezuela y el mundo.